Bueno, nos complace enormemente contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta edición, ¿sí? Ustedes tendrán la oportunidad de potenciar toda la parte de sus conocimientos y fortalecer sus habilidades. Este año hemos preparado una serie de talleres, conferencias impartidos por diferentes profesionales destacados, diseñados para brindarles a ustedes herramientas valiosas y experiencias enriquecedoras. Esperamos que disfruten y aprovechen al máximo cada una de estas actividades programadas en este encuentro o en esta plataforma para su crecimiento personal y profesional. Bienvenidos y que tengan una experiencia exitosa y memorable en Campus 3E 2024. En su quinta versión y la cuarta en formato virtual buscamos entonces brindarles herramientas a nuestros egresados y estudiantes para que sigan potencializando su conocimiento en tres ejes, empleabilidad, emprendimiento y la parte de educación. Hoy, entonces, la conferencia que vamos a realizar es competencias para una vida satisfactoria, ¿sí? Esta conferencia se enfocará en todo lo que tiene que ver el entorno dinámico y competitivo en el que vivimos. Poseer habilidades técnicas ya no es suficiente. Cada vez se valora más la capacidad de adaptación y todo el tema de gestionar todas las emociones. Su opinión es muy importante para nosotros. Por eso, en el chat les vamos a estar compartiendo la evaluación para que ustedes nos apoyen, ¿sí? Y nos permitan construir desde allí algo de aprendizajes y demás. Gracias por su colaboración. Entonces, adelante y bienvenida y muchas gracias, Beatriz, por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días para todos. No sé si me están viendo ahí. Ya activé mi cámara, mi micrófono. Sí, te vemos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bueno. Aquí ya. Voy a compartir la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Antes de empezar, pues, primero que todo, quiero presentarme, quiero contarles quién es Beatriz Osorio, pero antes de entrar como en materia en esta charla, también quiero agradecerles su participación. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí, porque soy una persona que cree firmemente en las conexiones humanas, cree firmemente que en las charlas, en las conversaciones, se aprende muchísimo, y es una oportunidad para que crezcamos todos el día de hoy. Me quiero disculpar inicialmente porque tengo una gripa muy fuerte y esta semana, pues, me tuvo un poquito afectada, pero de todas maneras, pues, no quería sacrificar la participación en este espacio. No sé si alguien quiere participar en algo, si tiene alguna expectativa de esta charla. Lo que yo quisiera es que pudiese ser una charla en doble vía, que ustedes también me puedan aportar muchas cosas, me puedan nutrir y podamos tener como una participación en doble vía. No sé si para ustedes está bien, quisiera como escuchar a alguien qué expectativas tiene respecto de esta charla el día de hoy. Bueno, entonces voy a continuar. Voy a presentarme, como les decía, yo soy Beatriz Osorio, soy abogada, pero mi pasión por el desarrollo humano me llevó a formarme como coach ontológica, como coach de vida, y esto me ha ayudado a entender que con múltiples herramientas y con múltiples apoyos que podemos tener absolutamente todos, podemos alcanzar una versión más plena y más satisfactoria de nosotros mismos. Es por eso que el día de hoy quiero compartir la experiencia que he tenido a lo largo de varios años liderando Varios de Talento Humano y poder contribuir en algo a su crecimiento personal y profesional en el día de hoy. Quisiera arrancar por contarles qué son las competencias blandas, a qué se refieren con ellas. Ni la persona que me introdujo a la charla, que no recuerdo cuál es el nombre, ¿me lo recuerdas? Carolina García. Qué pena, Catalina. Catalina estaba hablando. Carolina. Carolina, perdón. Carolina estaba hablando sobre las competencias, de que ya no solamente eran los conocimientos técnicos por los que nos elegían en un trabajo, y creo que eso es bien importante, y por eso vamos a hablar hoy de cómo, qué son las competencias blandas, por qué son importantes, por qué nos ayudan a ser más efectivos en la vida. Y una de las grandes conclusiones es que son habilidades fundamentales que nos permiten interactuar de una mejor manera con los demás. Nos permiten relacionarnos más fácil, adaptarnos a entornos distintos, a comunicarnos con más facilidad. No están corriendo, no estás corriendo la presentación, estamos viendo la primera diapositiva. Ok. Es que como no alcanzo a verlos. Dejó de presentar. Ok, ya vamos, estamos ajustando aquí la presentación. Ahora sí, ya estamos viendo esa señora. Perfecto. Entonces, como les estaba contando, son habilidades fundamentales que nos permiten interactuar de una mejor manera con los demás. Adaptarnos a entornos distintos, comunicarnos con más facilidad, trabajar de una manera más colaborativa, y es en general la capacidad, o sea, son una base para tener una vida plena y con propósito, tanto en lo personal como en lo profesional. Y yo quisiera como hablarles un poco de que en el mundo laboral estábamos muy acostumbrados a que nos contrataran por competencias duras, por las hard skills, a que se nos midiera por nuestra educación, por nuestro conocimiento, por nuestro nivel de experiencia. Entonces, no sé, llegaba un programador, entonces usted sabe programar, perfecto. Usted es arquitecto, usted sabe hacer un plano, leer un plano, perfecto. Usted es ingeniero, sabe hacer un cálculo, o sea, eso era lo más importante. Pero resulta que hace cerca de 30 años empezaron a realizarse los estudios psicológicos y los psicólogos empezaron a evidenciar que a las personas que les iba mejor, que tenían mejor desempeño, que eran más valoradas en las empresas, que eran más exitosas, no solamente tenían las competencias técnicas, sino que eran personas que tenían una actitud positiva, que tenían mejor relacionamiento, que tenían mejor comunicación. Y empezaron a ver, o empezaron a catalogar esas competencias como competencias blandas y son ahora tan importantes, incluso para algunos cargos más, que las mismas competencias técnicas. Entonces, esto empezó a validarse y es tanto que en el proceso de selección que realizamos en las empresas, muchísimas veces valoramos y medimos tanto las competencias duras, técnicas, como las competencias blandas, porque son las que nos permiten predecir que a un candidato le va a ir mejor o le va a ir menos, o le va a ir sí. O sea, va a destacar mucho más que de un candidato o de otro. Es un factor diferencial. Frente a dos personas que puedan venir con la misma formación técnica, dos ingenieros que tengan la misma formación, la misma experiencia, cuando yo ya los empiezo a ver en la parte diferencial, me enfoco mucho más en cómo es su relacionamiento, cómo se comunica con los otros, qué tanta tolerancia al estrés pueden tener, qué tanta capacidad de resiliencia puedan tener. Y eso me genera un factor diferenciador y definitivamente elige muchas veces uno por las competencias blandas, teniendo dos candidatos iguales que solamente por las competencias técnicas. Porque no sé qué les parece a ustedes cuando uno tiene una persona que pueda ser increíble en la parte técnica, que sea muy inteligente, que tenga su habilidad financiera impecable, que sea perfecto, pero que no escucha a nadie, que sea un ogro, que la gente no se atreva a hablarle, que sea una persona muy explosiva, que sea una persona que no tenga una buena interacción con los demás, pues daña un ambiente laboral, daña un tema organizacional, entonces por eso ahora esas competencias son tan, tan valoradas. Respecto de eso, algún comentario, ¿les ha pasado? ¿Tienen experiencias de gente que dice, si este profesor es un teso, es buenísimo, pero quién le pregunta algo, porque le responde a uno con cuatro piedras en la mano, no sé si han tenido oportunidades de interactuar con personas que ustedes puedan ver, que son muy pilas, técnicamente muy buenas, pero en el tema de relacionamiento, en el tema de esas habilidades más blandas, son muy complicadas de administrar. María Isabel levantó la mano. ¿Me ayudas, Catalina? Carolina, perdón, porque es que no alcanzo a ver a... Claro que sí. ...y aportar. Gracias, súper. Con mucho gusto. Bueno, adelante, María Isabel. Gracias, Muy buenos días, doctora Beatriz y señorita de la mesa. Sí te he tenido esas experiencias y tuve una bastante fuerte. Es un... A pesar de que soy una persona como muy... ¿Cómo digo yo? Como... Como tranquila, como que no me gusta meterme con inconvenientes y cosas de esas, una persona que fue demasiado puntillosa en un aspecto y hasta que definitivamente no pude más y me tocó ir a otras instancias ya con jefes. Pero es bastante desagradable tener que llegar todos los días a ver a esta persona y a pesar de que tratas de suavizar la cosa y de pues como no intervenir y hacer como que no está pasando muchas cosas es bien complicado poder trabajar bien así. Afortunadamente, pues, se pudo resolver el caso antes de ir a instancias mayores como personal, pero sí fue bastante desagradable. Gracias, María Isabel, por compartirnos tu experiencia. Realmente, ahora, digamos, las tendencias en selección es más que todo revisar la integralidad de un ser humano. No quedarse solamente con la parte técnica, sino también revisar su aspecto en su tema personal, de personalidad, en su tema de actitud, en su tema comportamental, porque, insisto, no basta solamente con tener mucha habilidad técnica, mucho conocimiento, sino el cómo articular equipo, el cómo comunicarse de una mejor manera, el cómo motivar a las personas, el cómo lograr los resultados. Eso es algo que es muy, muy, muy importante en el mundo laboral de ahora. Les cuento que estudios en América Latina demuestran que más empleadores consideran estos factores. y se hizo un estudio con el empleo.com, en el empleo.com entrevistó a 2,138 profesionales de selección de áreas de recursos humanos y el 77% de estas personas manifestó que medía permanentemente, ahora muchísimo más que antes, el tema de las competencias blancas y que eran determinantes para definir o no el ingreso de una persona a una labor. Entonces, creo que esto es supremamente importante. Me contratan muchísimas veces por mis habilidades técnicas, por mis conocimientos específicos, por mi educación, pero me despiden la gran mayoría de las veces por mi competencia en las habilidades blandas. Es como algo muy paradójico. Las habilidades blandas permiten un alto desempeño organizacional y son una condición, aquí sí, indispensable en cargos de liderazgo. Porque yo puedo pasar más de agache, si se quiere, cuando tengo una competencia, cuando no tengo mis competencias muy desarrolladas, pero trabajo en una labor de contribución individual y no impacto a muchas personas. Seguramente, mis compañeros de trabajo, mis pares, se pueden ver afectados por mi, en el día a día cómo me comporto. Pero es muy diferente y el impacto es muy directo cuando tengo equipos de trabajo a cargo. Entonces, cuando nosotros medimos cargos de liderazgo, en ese tema somos muy, muy rigurosos en saber y en medir las habilidades de un líder. Muchas veces en las compañías las personas se quejan porque no crecen. Ah, pero es que yo llevo 10 años haciendo el rol, soy absolutamente todo lo que tengo que hacer, es más, hasta le hago el trabajo a mi jefe y no me parece justo que no me tengan en cuenta para crecer en una nueva posición. Y es porque hay veces las personas no ven que no basta con el conocimiento técnico y no hacen un click de que ya es lograr los resultados a través de otros, de que ya no solamente basta que yo tenga mi conocimiento contable, por poner un ejemplo perfecto, sino que ahora tengo que estar revisando cómo hacen el trabajo los otros, cómo hago un seguimiento permanente de los objetivos de un área, cómo motivo los equipos de trabajo, cómo hago para tener un ambiente laboral en un entorno de confianza, tranquilo, a gusto, que la gente se sienta feliz de llegar a trabajar, a una organización donde la gente quiera proponer cosas nuevas, donde la gente quiera dar más. Esos son todos competencias blandas que debería tener un líder de un área y entonces las personas solamente se quedan en lo técnico. Entonces, a partir de esta charla yo quisiera que ustedes se fueran por lo menos con esa inquietud de que no basta con el sujeto técnico, de que es muy importante trabajar permanentemente en esas habilidades distintas si yo quiero crecer también dentro de una organización. Hasta ahí hay preguntas, inquietudes, aportes. Sí, yo tengo un comentario, no sé si es pregunta también. Buenos días. Mira, yo soy docente universitaria, llevo un año y medio sin trabajo y yo, pues ahorita que lo estabas mencionando, por ejemplo, con mis alumnos me va muy bien en cuestiones de comunicación, inteligencia emocional y demás, pero a veces me es muy complicado cómo pasar eso a otros planos, por ejemplo, con mi jefe, con mis compañeros, me llevo bien con ellos, pero no es el mismo nivel de competencia que tengo con mis alumnos. ¿Eso se puede mejorar? ¿Cuál sería como la clave para poder pasar entre contextos con estas habilidades? Creo que todo, absolutamente todo se puede mejorar. Yo soy una convencida de eso, pues por eso les contaba que era mi inclinación por el desarrollo humano porque sé que con técnicas, con herramientas, con mucho trabajo, eso sí, con mucha práctica se pueden mejorar las competencias y ahora vamos a ver cómo se trabajan esas competencias blandas porque lo que yo veo es que las tienes, pero las tienes en un contexto y entonces ahora hay que practicarlas en un contexto diferente y por eso la charla se llama habilidades para una vida satisfactoria porque son habilidades que te llevan a poder ser, a tener una plenitud en muchos contextos de la vida, en el contexto laboral, en el contexto personal, en el contexto familiar, en el contexto de pareja, en el contexto de una organización porque una comunicación efectiva, una buena actitud pues me ayuda a construir una buena relación de pareja, me ayuda a construir una buena relación de amistad, me ayuda a construir una buena relación familiar, entonces cuando yo veo este tipo de competencias yo las puedo llevar a todos los contextos y las puedo ir trabajando porque seguramente dependiendo del contexto pues tendrán algún ajuste particular pero si ya las tienes con tus estudiantes pues seguramente va a ser mucho más fácil afinarlas en otro tipo de contextos, más adelante lo vamos a ver de cómo se trabajan este tipo de competencias, ¿listo? Entonces quiero hablarles como de hay muchas competencias blandas, muchísimas habilidades de hecho empresarialmente cada organización tiene unas competencias dependiendo de su cultura organizacional, dependiendo de lo que se necesita en esa en esa compañía para ser efectivo pero hay unas muy generales cuando uno habla de empatía, de ponerse en los zapatos de las otras personas, cuando uno habla de colaboración, de servicio, de estar como al servicio de los otros, de los compañeros, de su equipo de trabajo, es una competencia muy genérica, cuando uno habla de proactividad, ¿a quién no le gusta trabajar con un compañero proactivo que está pendiente de qué hace de más, de ser recursivo, de que no ve problemas sino que ve la solución, de que ve una cosa valiosa por hacer, de que no está como yo llego hasta aquí y no más, a mí no me interesa dar la milla extra inteligencia emocional, alguien que regule sus emociones, no sé si se han visto ahora la película Intensamente que salió en su segunda, como en la segunda versión que se quiere y habla tanto de las emociones y cómo las emociones nos dominan y nos trabajan en nuestro comportamiento, entonces a quién no le gustaría tener una dominancia en sus emociones, una persona que tenga resolución de conflictos, todas las personas generalmente le huyen a los conflictos, alguien que tenga esa habilidad de venga, enfrentémoslo y resolvámoslo, pues es maravilloso, que tenga una alta influencia en los demás, que tenga una capacidad de aprendizaje, entonces son unas competencias que son muy valiosas, son muy apreciadas por las compañías, las compañías no solamente en el proceso de selección las valoran mucho, sino que al interior las trabajan permanentemente, por eso las compañías más maduras tienen áreas de desarrollo humano, porque saben que las personas pueden trabajarlas, pueden afinarlas, pueden volverlas cada vez mucho más, volverse expertas y empezar en un nivel de principiante, pero ir madurando y que se vayan volviendo en un nivel de maestría, entonces las competencias son como las generales. Pero vamos a la pregunta es ¿y cómo las desarrollo? Antes de desarrollarlas quisiera compartirles este video para que puedan ver cómo pueden desarrollar una habilidad blanda, específicamente aquí un tema de empatía y puedan ver cómo en realidad influyen en tener una vida más plena y van a ver cómo hay una transformación de este personaje en este video. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué opinan del video? ¿Vieron cómo le cambió la cara al señor por lo menos cuando empezó a trabajar su empatía? Es algo de práctica, es algo de reflexión, algo de conciencia, es como como uno se da cuenta que quizás como está operando y actuando en el mundo no le está siendo efectivo y entonces uno se pregunta de venga ¿qué debería cambiar? ¿qué debería ajustar? ¿qué debería trabajar para poder ser mejor? Para poder estar más a gusto conmigo mismo y poder obtener todas las cosas que quisiera, digamos un trabajo, una una pareja, estar más a gusto con mi familia, estar más a gusto, hay veces uno siempre tiende a culpar a los de afuera, a es culpa de todo el mundo, pero no se pone a mirar que quizás las competencias y las habilidades están es en uno y es uno el que tiene que trabajar entonces por eso la primera parte y el primer paso para desarrollar una competencia blanda adivinen cuál es o qué se les ocurre que pueda hacer se me ocurre a mí no sé desarrollar la empatía super es una de las competencias pero antes 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 de desarrollar la empatía hay una cosa muy importante porque es cómo sabes tú que no tienes empatía como hacer una evaluación previa de cómo estamos con esas competencias blandas sí súper entonces va una primera conocerse uno mismo exactamente es el autoconocimiento el autoconocimiento yo me lo paso hablando de los otros me 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 ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué aspectos por mejorar tengo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy tan bueno? ¿Qué me cuesta? ¿Si soy malgeñado? ¿Si no soy malgeñado? ¿Si soy perezoso? ¿Si no soy perezoso? ¿Si tengo una buena actitud? ¿Quién soy yo? Creo que esa es como la gran pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Para yo empezar a trabajar una competencia blanda de manera efectiva, tengo que conocerme. Porque ¿cómo sé si no soy empático? ¿Cómo sé si no me comunico bien? ¿Cómo sé si no resuelvo bien los conflictos? ¿Cómo sé si tengo baja tolerancia a la frustración y me da rabia cuando las cosas no pasan? Como yo quisiera que pasen, pues solo sé si hago un proceso permanentemente de reflexión, de autoconocimiento, de autoevaluación. Cuando ustedes ven es auto, auto, auto es adentro, adentro, adentro conmigo mismo. Y es que pocas veces nos paramos a reflexionar de quiénes somos. Y es porque andamos por la vida como en un piloto automático, como a mil, como una cosa súper ágil, súper... Andando por todas partes muy rápido. Y el proceso de autoconocimiento es un proceso que me implica reflexionar, que me implica parar, que me implica pensar, que me implica... Sí, como parar, como hacer un tema tranquilo y decir qué me pasa con las cosas que me pasan. Entonces generalmente voy a mil, hoy me fue mal en la oficina, me hicieron una retroalimentación que no me gustó y empiezo a culpar, a decir, claro, ese jefe, es lo peor, ¿cómo es posible que me dice esto? O mi pareja me dice, es que hablar contigo es muy difícil porque lo escuchas, claro, es que es un inconsciente, no sabe todas las cosas que me toca hacer. Entonces voy culpando a todo el mundo de lo que me pasa, pero nunca me pongo a hacer una reflexión de ¿y cómo estoy yo? ¿Qué hago yo frente a mi relacionamiento, frente a las cosas que me pasan, frente a todas las cosas? Entonces quisiera ahí como que ustedes escriban y se preguntaran en... si les cuesta mucho describirse. Si yo le preguntara a uno de ustedes cómo es o quién es, quién es Juan, quién es Pedro, quién es Liliana, quién es Jorge, ¿qué me dirían de ustedes? Entonces, les es fácil describirse. Les es fácil contar quiénes son y no desde sus roles. Les es fácil, digamos, hablar desde ustedes, no desde yo soy profesor, yo soy coordinador, yo soy contador, yo soy el cargo que tengo, yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy más que eso. ¿Y eso es fácil para ustedes describirse como el ser humano, como las personas que son? Creo que esta es una pregunta muy importante porque no somos ni en la profesión, yo no soy abogada, yo no soy la líder de talento humano de Figás, yo no soy la mamá de Pablo de Aleja, yo no soy la esposa de Juan Mauricio, yo soy Beatriz Osorio, una persona apasionada por el tema de talento humano, una persona que le gusta viajar, que le gusta aprender, que le gusta leer, que le gusta hacer muchas cosas, que le gusta la naturaleza, que le cuesta como los detalles, la minucia, entonces creo que ahí es como una oportunidad a la que los invito de cómo son ustedes y qué tanto se conocen, qué tanto saben que les gusta, qué no les gusta. Y creo que también es muy valioso apoyarse, si no lo tienen tan claro, en personas que los conozcan muy bien. Entonces digamos, no sé, qué dicen tus amigos de ti, si les pregunto a los amigos de ustedes, ¿qué dirían de ustedes? ¿qué podrían decirme? ¿qué podrían decirme sus jefes de ustedes? ¿qué podrían decirme los compañeros de ustedes? Hay muchos comentarios en el chat, me gustaría que Caro me ayude a hablar, me parece buenísimo porque como yo no alcanzo a ver, me siento como en un monólogo, yo quisiera que aquí fuera más participante. Bueno, Katerine dice que pues que no es muy fácil, Giselle Lourdes dice que sí, soy colérico, melancólico, Carolina Cruz dice que usualmente se define a la persona por lo que hace, no por lo que es, y María Isabel Mateos tiene la mano levantada. Adelante. Sí, respecto a eso, pues no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Pero creo que comparando en el tiempo, hace unos 20, 25 años tal vez no era capaz de tener una descripción muy exacta de mi persona, lo hablo a título personal, piensa que a través del tiempo la madurez, todo lo que pasa en la vida, le da uno esa certeza de conocerse y hoy en día decir, sí, yo soy así, yo soy esto, yo tal cosa, me gusta tal otra, no sé qué, es más fácil describirse hoy en día. Así es, así es María Isabel, yo creo que tú tocas un tema muy importante y es la conciencia, la conciencia pues generalmente evoluciona con los años, te da madurez, siempre te da como más sabiduría, como más paz, como más tranquilidad como para autoconocerse, pero hay muchas personas que son, que tienen unos niveles de conciencia muy interesantes y lo que queremos es mostrarle a nuestros compañeros de esta charla de que esos niveles de conciencia, no esperar a que lleguen los años para adquirirlo, sino que cada vez seamos más conscientes y no pasemos por la vida como piloto automático. Realmente eso es lo que más te enseña el desarrollo personal y el coaching, es no pases por la vida así y hasta que no lleguen la edad de madurez y los años, te des cuenta de que te fuiste piloto automático, sino que conócete y puedas mirar y medir cómo impactan tus emociones, cómo impactan tus comportamientos en tus relaciones, en tus relaciones laborales, en tus relaciones personales. Creo que eso es como la invitación al día de hoy. Y como es tan difícil, hay veces, y es cierto, creo que si tú puedes hacer un ejercicio de preguntarle a alguien que conozcas, que te describa en tres palabras, alguien al que tú le tengas confianza, alguien que tú sepas que te aprecia, puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu pareja, puede ser un familiar, eso te va a ayudar a empezar a explorarte, porque hay veces uno no se ve, y entonces uno dice, ¿qué? Yo soy así, ¿cómo así? Entonces creo que es un ejercicio de autoexploración que puede ser muy valioso para empezar en ese proceso de conocimiento. Esa podría ser una pregunta de alguien que te pueda describir. Hay unas cifras, dale, dale. Disculpe, doctora. Respecto a algo que decía una compañera en el chat, que a uno lo conocen es por lo que hace, más no por lo que es. Entonces pienso que disipo, bueno, disierto de esa opinión, porque a uno lo conocen por ambas facetas, tanto la laboral como la personal. Y a veces no concuerda uno en opiniones, ¿no? Dicen, ay, tal persona es muy linda, muy bella, no sé qué, pero en el trabajo, ¿qué nace? O esta persona en el trabajo es muy chévere, muy intelectual, se sabe expresar, no sabe transmitir, pero personalmente, ay, no. Entonces pienso que las dos cosas deben jugar. Así es, así es. Yo creo que nuestra compañera se refería mucho a que cuando uno se presenta, generalmente se pone como su rol. Entonces, ah, ella es abogada, ah, él es ingeniero, ah, él es no sé qué. Y después empiezan como todas las valoraciones, esas valoraciones acerca de las competencias. Ah, es muy bueno, es muy inteligente, técnicamente es impecable, uy, pero es una persona súper complicada para trabajar con él. Familiarmente es muy chévere, pero en el trabajo es muy complejo. No sé, María Isabel, si me decías que las competencias, ah, yo soy muy, tengo mucha facilidad para comunicarme con mis alumnos, pero en el campo laboral, de pronto, en otro espacio laboral, me es más complicado. Entonces, yo creo que somos un todo, somos un tema integral, pero a veces no nos damos cuenta, y ahí habla en el autoconocimiento, en cuáles son nuestras habilidades, cómo nos comportamos en cada uno de los contextos, y ahí es donde la conciencia, el autoconocimiento nos va a servir para poder ser cada vez más efectivos y poderlos estarnos mirando. La gran reflexión de este primer paso de trabajar una competencia holanda es mirarse a uno mismo, estar permanentemente evaluándose, re-evaluándose, desafiando las creencias que ha tenido siempre, desafiando paradigmas que lo han llevado a comportarse de una manera determinada. Entonces, ahí está el tema del autoconocimiento. Un segundo. Dale. Antes de que pases al segundo punto, que creo que esta pregunta está muy orientada a este autoconocimiento, Patricia Telles nos pregunta que si le podemos dar una herramienta para realizar el autoconocimiento y que pues no dependa de la visión de otros. Súper, súper, Carmen. Muchas herramientas, lo que pasa es que se me están adelantando a los pasos, hay muchas herramientas que uno puede explorar y ahora les vamos a compartir una, ahora les voy a compartir una que se llama Bethesda y les voy a contar cómo la pueden manejar y cómo les puede servir para empezar en ese tema de exploración. Entonces, vamos a seguir con la segunda, con una segunda herramienta que hay para entrenar y para desarrollar una habilidad blanda, que es la práctica permanente. La gran diferencia entre una habilidad dura, una habilidad técnica y una habilidad blanda es la práctica. A mí no me basta con leerme un libro o que me enseñen cómo hago aquí una suma aritmética y entonces yo ya aprendí la suma y ya la hago y ya aprendí a sumar y estoy perfecta. Ya aprendí a programar y entonces ya esto fluye. Resulta que con una habilidad blanda el tema es más difícil, el tema es más retador. Implica una práctica permanente, implica que yo tenga que estar haciéndolo día a día, implica que, como en un gimnasio, por eso les pongo como la imagen del gimnasio, porque no significa que yo ya sé que no me comunico bien y entonces yo me leo un libro de comunicación efectiva y ya mañana voy a comunicarme perfecto. No, no funciona así. Implica que yo voy un día y entonces practico en el gimnasio un ratico y entonces al otro día practico y entonces para bajar los ocho kilos que quiero bajar, pues tuve que ir dos meses al gimnasio o tuve que ir tres meses al gimnasio o para lograr los abdominales que quería lograr, pues no es como que yo listo, me tomé la pastilla mágica y entonces ya se me derritió la grasa y entonces ya no pasó nada. No, implica que tengo que estar haciendo una dieta permanentemente para que me vean los resultados uno, dos, tres meses después. Así se trabaja una habilidad blanca. Tiene que hacer una práctica permanente. ¿Cómo lo puedo practicar? Meterme en un proyecto especial, estar en un equipo donde yo vea que me tengo que forzar a comunicarme, si mi competencia en la que voy a trabajar es la comunicación efectiva, si necesito practicar mi empatía, pues tengo que ir a un voluntariado, tengo que estar con personas que yo pueda observar, que pueda mirar, que me pueda poner en los zapatos de otras personas. O sea, tengo que practicar esa habilidad y esa competencia para que se me, esa habilidad, perdón, para que se me vuelva una competencia. Esto es clave para yo poder adoptar una habilidad blanca. Por eso son tan difíciles y por eso el desarrollo humano nos puede costar la vida porque no es lineal. Yo no me leo un libro y ya, y eso pasa y queda perfecto. Ay, Dios mío, me faltan 10 minutos, ya me está la cosa dando. Sino que eso es un tema de, como un espiral, el desarrollo humano es un espiral. Yo avanzo dos, me devuelvo uno, vuelvo y avanzo tres, y me devuelvo, y esa es como la vida. Otra, otra cosa, otro paso que tengo que hacer para desarrollar una habilidad blanda es tener una mentoría. Y una mentoría es muy valiosa porque yo puedo ver una persona que me puede apoyar, que tiene la competencia completamente desarrollada, que yo lo admiro, me parece chévere, digo, venga profe, venga jefe, venga compañero, yo veo que usted es súper empático, súper carismático, yo quisiera, ¿cómo desarrolló esa competencia? Esa persona me puede decir, vea, yo cuando llego a una parte lo primero que hago es que saludo, entonces haga ese tema. Yo lo primero que hago cuando hablo con una persona es que la miro a los ojos, entonces usted puede hacer ese tema. Entonces, tener un mentor es tener a alguien que tiene una competencia ya desarrollada, que ya la tiene como habilidad y me puede ayudar con trucos, con recomendaciones, con cosas que hace para poder adoptar esa competencia. Entonces, la mentoría es algo que también me puede ayudar a trabajar una habilidad blanda, yo no la puedo trabajar solo, yo necesito de los otros. Recuerden que los mayores maestros en la vida son las otras personas, yo me hago y me trabajo a partir de mi interrelación con los otros, no es un tema individual. Mis competencias humanas, mis competencias blandas son para la vida social, son para una vida satisfactoria, son para interrelacionarme con los otros, entonces es muy valioso que yo los pueda trabajar con otros. Y una que pareciera igual, pero no es igual, es observar, imitar. no quiero una mentoría porque me cuesta ir a pedir ayuda y bueno, hay muchas cosas que tengo que quizás me cuestan, pero yo sí puedo observar personas a las que admiro y puedo imitar comportamientos, puedo decir, cuando yo voy a una reunión yo veo que esta persona es súper efectiva porque tiene una agenda, porque tiene una estructura de la reunión, porque es súper rigurosa con los tiempos, porque voy a imitar eso y lo voy a adoptar a lo que a mí me sirve, pero eso lo puedo lograr cuando veo una competencia que quiero emular en alguien. Entonces, estas son cuatro fases, cuatro pasos que me sirven para entrenar una habilidad blanca, observar e imitar, observo detalladamente qué hace la otra persona, después la imito, después también puedo pedir un feedback, estoy trabajando en la competencia de la puntualidad, puedo pedirle a mis compañeros, venga, si estoy llegando puntual, usted cómo me está viendo, venga, ¿ha visto algún cambio en mí últimamente en estos días? No, yo la veo igualita como siempre, ah, bueno, este tema no me está funcionando, pero siempre una técnica de report es muy valiosa porque es que, insisto, nos hacemos con los otros, nos hacemos con los compañeros, entonces, esto es como súper, súper importante. Hasta ahí, preguntas, inquietudes, porque ya voy a pasar a darles una de las herramientas que quisiera también darles para la autoexperación y el autoconocimiento, se llama Betesa, pero quisiera saberse del comentario, inquietudes, preguntas en esta segunda fase. Sí, acá hay un comentario de Giselle, el temperamento lo define y es de cada uno, lo recibe cuando nace, tiene sus debilidades y fortalezas. Así es. Ya no hay más comentarios. Listo, entonces, efectivamente, vamos a trabajar en el autoconocimiento y vamos a trabajar en lo que dice el compañero o la compañera que nosotros tenemos un temperamento, una personalidad que viene con nosotros desde que nacemos, eso es innegable, pero que ese temperamento en la medida que yo lo conozco, yo lo voy afinando, lo voy ajustando, lo voy refinando para que pueda ser mucho más efectivo en mi vida. Yo no puedo decir que pues porque yo soy mal geniado y entonces yo nací así y soy temperamental, pues yo no puedo irme modelando, moderando, porque entonces voy a sufrir mucho, entonces porque yo soy así, soy así, esto no es cierto. Se ha hablado muchísimo y se ha descubierto el tema de la neuroplasticidad cerebral, de que yo sí puedo cambiar, de que mi cerebro y mi cerebro tienen una plasticidad y que en la medida que yo trabajo, trabajo en mis competencias, así como puedo esculpir mi cuerpo, también puedo esculpir mi cerebro. Eso lo dijo Ramón y Cajal hace muchísimo tiempo, un médico, un neurocientífico español que hablaba acerca de la neurociencia y también les quiero regalar una neurocientífica más actual, se llama Nazaret Castellano, que habla muchísimo, muchísimo sobre la neuroplasticidad y es ese desafío cuando dicen la gente es que yo soy así y así me fui y ese es mi temperamento y yo no puedo cambiar. Esto está absolutamente revaluado. Entonces, hoy lo que les quiero compartir es una herramienta que se llama Betesa. Betesa tiene un diagnóstico de potencial y talentos naturales y es por medio de conocimientos universales de neurociencia se construyó un modelo para entender un talento y desarrollarlo en áreas donde tenemos una mayor capacidad. Es una prueba que se hace, ahora se las voy a compartir en donde yo puedo ver mi estructura de pensamiento, cuál es mi cuadrante dominante, cómo puedo desarrollar mi potencial, cómo puedo actuar de manera más eficiente cuando estoy en mi zona de más confort, de mi talento natural y cómo hay unas competencias que cuando no estoy en mi talento natural me demandan mayor esfuerzo y me generan un desgaste a largo plazo. No sé, cuando hablamos de que todas las personas podemos ser buenas en todo, eso es parcialmente cierto porque si bien yo puedo desarrollar mis talentos en todo, hay áreas en donde fluyo, donde soy absolutamente como natural y me fluye y me funciona súper bien y hay áreas donde me cuesta mucho más y eso trae unos temas de estrés mayor, se ha además también estudiado que se dan enfermedades a partir de eso, gastritis, migrañas y es porque estoy trabajando desde mi talento menos natural. Entonces, les voy a mostrar lo que mide Betesa, esta es la estructura de un cerebro, habla de estilos de pensamiento, un frontal izquierdo, un frontal derecho, un frontal izquierdo y un frontal derecho. Me habla de que yo tengo unas características, entonces les voy a mostrar con qué características cada uno haga su ejercicio se identifica más. Hay unas personas en que son frontales izquierdas y se identifican con que son lógicas, analíticas, decididas, evaluadores, matemáticas, calculadores, negociadores, muy orientadas al resultado. Hay personas frontales derechas que son más creativas, imaginativas, innovadoras, recursivas, sintetizadoras, arriesgadas, simultáneas, holísticas. Hay personas que son más frontal, basal izquierda, perdón, que son cautelosos, ordenados, minuciosos, secuenciales, procedimentarios, rutinarios, eficientes, son más conservadores, más adversos al riesgo. Hay personas basales derechas que son más armonizadores, más conciliadores, más empáticos, más expresivos, más espirituales, más rítmicos. Ahí tenemos las cuatro cuadraturas del cerebro en donde cada uno nos movemos y tenemos como unas dominancias más específicas. Les voy a contar más o menos la dominancia de un frontal izquierdo y ustedes van a decir yo creo que puedo estar ahí pero lo va a manifestar después la prueba que se las voy a compartir ahora. Ah, bueno, ya está la prueba en el chat, está en el chat para que cuando terminemos el ejercicio cada uno lo haga, yo les voy a compartir esta presentación para que también se hagan como ese tema, ese test y puedan esto mostrarles como una tendencia de su manera de estructura de pensamiento. Entonces, un frontal izquierdo como les decía es concreto, es crítico, es racional, es analítico, es cuantitativo, es autoritario, es dominante. ¿Qué habilidades puede tener una persona que tiene esa estructura cerebral? ¿Resuelve problemas, es analítico, le gustan mucho los aspectos técnicos, hábleme de estadísticas, hábleme desde los hechos y los datos, no me hable una cantidad de cosas, sea muy concreto? ¿Y cómo lo pueden describir las personas que lo ven? ¿Qué es impositivo, qué es adicto a los números, qué es deseoso de poder, qué es insensible, qué es calculador, qué es indiferente, qué es frío? Entonces, ahí ya cada uno verá como si es su dominante. La dominante de un vaso a la izquierda, una persona que es muy técnica, un recolector de información, conservador, controlado, le encantan los procedimientos, las políticas, tener absolutamente todo claro, muchas certezas, mucha certidumbre, muy secuencial, articulado. ¿Qué habilidades tiene una persona así? Muy, muy planeador, de supervisión, de administración, de organización, de minucia. ¿Cómo lo describen? Que es resistente al cambio, porque no le gusta que le desorganice nada, que es minucioso, que hay que darle soluciones, que es reactivo, que no tiene imaginación, que es autómata, que es cuadriculado. Esas son las personas de basal izquierda. ¿Qué habilidades tiene un frontal derecho? Lo describen como un visionario, como que es innovador, como que es intuitivo, simultáneo, holístico, artístico, recursivo, metafórico. ¿Para qué son muy buenas esas personas? Para la planeación estratégica, para la generación de cambio, para capacidad inventiva, para innovación, para integración, para conceptualización. ¿Cómo lo describen y cómo lo ven los otros? Que es imprudente, que no se focaliza, que es poco realista, que está fuera de los límites, que es soñador, que es indisciplinado, que vive en las nubes, que es desordenado. Y un basal derecho, esa es la última cuadrante del hemisferio cerebral, ¿cómo lo describen? Como motivador, como empático, como comunicador, como conciliador, como espiritual, como expresivo, como emocional, como intuitivo, como musical. ¿Qué habilidades tiene una persona así? ¿Les gusta la gente, la expresión de ideas, les gusta enseñar, les gusta formar, les gusta la escritura? Pero ¿cómo lo ven y cómo lo pueden describir otros? De que no cierra ciclos, que no es muy concreto, que es muy considerado pero poco determinado, que es muy susceptible, que habla demasiado. Entonces, estas son las cuatro estructuras del cerebro, no sé ahí, si se vieron, en algunas, tenemos de muchas, generalmente, Bethesda te mide que tienes una estructura dominante, que tienes unos auxiliares que te ayudan a hacer un equilibrio, pero que en general tenemos siempre una cola y que cuando nos autoconocemos, pues podemos darnos cuenta en que no somos tan buenos y en que somos tan buenos y podemos mitigar el tema de nuestra cola, bien sea con equipos de trabajo interdisciplinario o con compañeros o sabiendo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor. ¿Para esto les fue claro este tema? ¿Les pareció valioso? Perdón, acá hay unos comentarios. Dice Juan Pablo Escamilla, en el proceso de trabajar con el concepto del observador para fomentar el autoconocimiento, ¿cuáles son las técnicas más efectivas para ayudar a alguien a identificar y cuestionar sus creencias limitantes? ¿Y cómo se puede asegurar que la integración de un nuevo observador sea sostenible a largo plazo? Uy, esa técnica del observador es una técnica maravillosa. Lo que hace un observador, o sea, lo que uno quisiera que pudiese tener un observador es ampliar el espectro. ¿Y cómo le amplío yo el espectro de observador a alguien? A través de preguntas, a través de la mayéutica, ¿por qué crees lo que crees? Eso, ¿a dónde te lleva? Esas creencias te limitan o no te limitan. Habla, tenía una nota que quería traerles acá que me parecía muy valioso de John, que habla de que la mitad de la vida nos estamos construyendo con base en creencias. La sociedad nos impone unas cosas, los papás, la familia, el colegio, y la otra mitad de la vida nos lo pasamos desafiando esas creencias. Y el observador lo que uno quisiera que tuvieras es ampliar una visión. En la medida que tú tienes una visión de mundo más amplio, desafías muchas creencias y muchos paradigmas que tienes y las cuestionas. ¿Esto me sirve? ¿Esto no me sirve? ¿Esto que me enseñaron en el colegio realmente ahora sí es válido para mí? ¿Esto que me enseñaron mis papás realmente ahora sí es válido para mí? Eso se llama como madurez y ese es como el concepto y es a través de las preguntas, no dando ni consejos ni diciendo ¿por qué no piensas esto? ¿por qué no haces esto? ¿por qué no? Es a través de preguntas de ampliar la visión del mundo de una persona. Perfecto, bueno, María Isabel Mateos pregunta que si debemos entregar esta prueba Betesa. Yo lo que quiero con esta prueba es que ustedes la vean como una herramienta, una herramienta más, no es la verdad revelada, esto les va a permitir empezar con la exploración, les va a permitir poderse mirar más, esta prueba tiene mucha más profundidad que no la vamos a ver aquí, esta prueba es mucho más profunda, esta es como un pincelazo y algo para que empiecen a autoexplorarse y la vamos a compartir por el chat, creo que ya lo hicimos, son una serie de preguntas en donde me pueden, yo las contesto rápidamente, son preguntas donde me van a dar unas calificaciones y me pueden mostrar en realidad en qué comportamientos me siento más cómodo y me van a llevar a estas a estas conclusiones, no son no son conclusiones determinantes que uno dice es que yo soy así punto, es que yo soy basal derecho punto, acuérdense que nosotros tenemos una dominancia, tenemos unos auxiliares y eso lo que me va a permitir es conocerme, conocerme, conocérmelo, la idea de esta charla el día de hoy es empezar en el mundo del autoconocimiento para poder empezar el reto siempre es un tema como de manejo del tiempo es que no subestimen el valor de sus habilidades blancas, aprovechenlas en conjunto con su educación y con sus conocimientos para potenciar sus capacidades, logrando así un mejor desempeño personal y profesional, contribuyendo a entornos de trabajo más inclusivos y más sanos, mantengan una mente abierta y la curiosidad encendida y estén dispuestos a adaptarse a los cambios rápidos y constantes que caracterizan hoy nuestra era. Creo que esa es como la invitación que les quería dejar el día de hoy, que las habilidades blandas tanto como las técnicas son importantísimas para la vida, que no las subestimen, que infortunadamente en las universidades, en los colegios no las dan, creen que eso viene ya como inmerso en nosotros y en los trabajos, en las empresas, pues nos encontramos con unas carencias de estas que nos hacen estar trabajando, trabajando, trabajando permanentemente en esas habilidades en el tema de desarrollo y son absolutamente valiosas para la vida en general. Entonces, de ahí, ya para cerrar, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario respecto de la charla del día de hoy. Bueno, yo en el chat no veo como más de pronto preguntas o observaciones. Sí, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los participantes y especialmente a la conferencista Beatriz por su valiosa presencia y presentación y contribución por hacer posible Campus 3E 2024 y disponerse con tanto entusiasmo y dedicación. Los queremos invitar a que en este mismo link se puedan conectar a las 12 y media o sigan conectados porque tenemos un maratón de empresas, ¿sí? donde va a estar un solo proveedor y Andicol este espacio es de relacionamiento y la idea es que ustedes puedan conocer el mercado laboral actual y hacer valiosas conexiones con diferentes profesionales, ¿sí? entonces aprovechen esta oportunidad y aseguren su participación gracias a todos y todas por el entusiasmo por el compromiso y por la participación en estas sesiones su presencia y aportaciones han hecho que este evento sea un éxito rotundo cada interacción ha contribuido a que este encuentro sea una experiencia enriquecedora para todos muchísimas gracias esperamos entonces que hayan encontrado en este encuentro tan provechoso e inspirador como nosotros los animamos a seguir entonces conectados y aplicar todos esos conocimientos e ideas compartidas en sus respectivos campos y proyectos mil y mil gracias a cada uno nuevamente a Beatriz muchísimas gracias por compartir su conocimiento no, muchas gracias a ustedes gracias por la participación y cualquier cosa voy a responder por el chat aquí las preguntas y muchas gracias a todos cualquier cosa que necesiten desde FIGAS estamos para servirles un abrazo y que se sigan disfrutando esta jornada chao muchísimas gracias gracias